Precisión, retroiluminación, muchos botones y muchísima ventaja con respecto a los demás jugadores en un computador Les presento amigas y amigos a uno de los mejores mouse de esta gran marca Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store En el video del día de hoy les voy a hacer un unboxing y una review de este gran mouse de la marca Trost Pero antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos y todo el contenido que estamos generando en este gran canal En el momento en el que tú te suscribas vas a ser parte de esta gran familia de videojugadores y coleccionistas, así que comencemos Vamos a comenzar a hacerle el unboxing a este gran mouse, pero antes de comenzar les quiero enseñar la caja Lo que primero vamos a ver en esta caja es el mouse, en la parte de aquí arriba vamos a encontrar que tiene 4000 DPI El DPI es para poder manejar la sensibilidad que tiene el mouse Entre mayor capacidad de DPI tengan los mouse va a ser mucho más preciso a la hora de estar usando cierta cantidad de videojuegos En este caso para los juegos de disparos nos viene muchísimo mejor un mouse de esta gran cantidad de DPI Lo siguiente que vamos a ver son 7 botones, este mouse incluye 7 botones y una característica que ninguno de los anteriores mouse tenía y es que es ambidiestro Podremos utilizarlo con cualquiera de las dos manos, sea zurdo o sea diestro podremos utilizar este gran mouse En la parte de aquí encontraremos otra cara del mouse como esta, ya lo que anteriormente les mencioné Este mouse es retroiluminado, podemos estarle cambiando los colores Aquí en la parte de atrás vamos a ver la paleta de los colores que tiene el mouse Como podemos ver lo podemos estar alternando en estos diferentes colores En esta parte vamos a ver que el mouse viene con relieve con respecto a la caja Una pequeña leyenda que también viene en español la cual les leeré como cita Dice ratón para juegos ambidiestro con 7 botones programables e iluminación LED ajustable Muy 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 chévere Aquí vamos a ver la gran característica y el gran aspecto que tiene este mouse Y que es con conexión por cable Así que vamos a hacerle el unboxing y destaparlo para enseñárselos mucho más a detalle Al sacarlo de la caja, ya aquí no encontraremos nada más Al sacarlo de la caja lo primero que vamos a encontrar son las instrucciones y el manual de garantía Se me cayó algo La calcomanía Característica de esta marca Que incluye todos los productos Muy muy chévere Para poder pegarla en algún computador o en algún lado Las majestuosas instrucciones que trae este mouse Es muy simple O sea, las otras anteriores versiones que aún si aún no las has visto Les dejo en la descripción del video Todos los mouse que hemos realizado de esta marca Que son las generaciones anteriores Son versiones más pequeñas que esta Estas son las instrucciones Una introducción bastante, bastante, bastante fácil Nos ni siquiera trae las configuraciones de DPI Viene supremamente simple para el uso Unas excelentes instrucciones Y ahora tendremos aquí el mouse Saquemoslo de la caja Esa caja ya no veremos nada más Y este es el mouse El cable Primero hablemos del cable El cable viene completamente trenzado Es un cable bastante, bastante duro No se va a dañar fácilmente Podremos estarlo utilizando por cualquier cantidad de horas Que nosotros deseemos y no se va a dañar Me encanta que viene con esto Que es ya característico de las baterías de los portátiles Para poder trenzar el mouse No lo vamos a desenrollar completo Porque el diámetro de este cable es de 2 metros Así que es bastante, bastante largo Y no queremos aquí enredarnos con cables Lo siguiente que vamos a ver es el mouse Este mouse en serio Bastante pesado No es así muy, muy pesado que no lo podamos mover No, me refiero a que es muy, muy pesado Por la compostura que tiene este mismo Como podemos ver El mouse se agarra y se adapta muy bien a la mano No está sobresalido Ni es muy grande o muy pequeño No, es ajustable exactamente en la mano Y me parece excelente Esto es lo que una de las características Que trae este mouse Que podemos usarlo en la derecha Y en la izquierda de la misma forma No tenemos que, porque seamos derechos Entonces no, es que acá falta algo No, es que, no O sea, nos ajustamos de la misma forma Y el mouse no va a tener ningún inconveniente Para cualquiera de las dos manos Ahora les voy a enseñar los siete botones Entonces el primer botón es este El segundo botón este El scroll como podemos ver Bastante, bastante premium Funciona También lo podemos presionar Tercer botón Cuarto botón en el costado del mouse Quinto botón en el otro Ahí debajo Sexto botón en la parte de aquí en el medio Y séptimo botón en la parte de acá A diferencia del anteriores mouse Que ya les había enseñado en el canal Solamente contábamos con un botón Aquí en la mitad Y era para graduar el DPI de estos mouse En este caso Si nosotros queremos subir el DPI Por ejemplo a 1500 DPI Únicamente pulsamos más Pero vimos que no funciona Que está muy, muy, muy preciso O que se mueve muy rápido la cámara Bajamos de una vez Automáticamente Es un graduador de DPI Que me parece genial Para no tener que estar configurando Saliendo del programa O teniendo que entrar las configuraciones Directas al computador No Solamente pulsamos Mayor DPI Menor DPI Y listo Súper sencillo Ahora les voy a realizar las pruebas Y les voy a enseñar Cómo se ve este mouse En un computador Así que acompáñenme Para hacer las pruebas de este mouse Vamos a hacerlas Con un computador Mac Para que se den cuenta De que este computador También es compatible Con este tipo de mouse Para conectarlo Únicamente vamos a utilizar El cable USB Lo vamos a poner En una ranura Del puerto USB Y así de simple Siendo así de fácil Como podemos darnos cuenta El mouse ya está prendido Tiene color Parece como si estuviese Este mismo respirando Se apagan Y se prenden las luces De manera constante Como podemos ver Aquí ya tenemos Una configuración del mouse Esta al parecer Es la más rápida Son 4000 DPI Si lo subimos Ya no sube más Si está la configuración Más rápida Son los 4000 DPI Ahora si lo bajamos Podemos darnos cuenta Que cambia un azul Un poco más oscuro El mouse es mucho más duro Pero no significa Que sea más 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 duro Así que mejor dicho No podamos dortar la diferencia Podemos estar viendo ahorita Que el mouse se mueve Puedo ponerlo acá Y con solamente hacerla Esta forma Ya el mouse está moviéndose Bajamos la intensidad DPI Pasa a ser de color rojo Ya podemos darnos cuenta Que es mucho más duro Tenemos que hacerle Bastante, bastante fuerza Para poder generar Un movimiento brusco Y si le bajamos el color Que es la configuración Más baja de DPI Que es el color verde Como podemos darnos cuenta Ya es más duro Si lo ponemos desde acá Y lo avanzamos Tenemos que llegar Hasta la mitad Del pad mouse Para poder completarlo Si lo ponemos En la configuración Más grande Si lo colocamos Desde acá Únicamente tenemos Que utilizar prácticamente Menos de la mitad De lo que usamos En el anterior Entonces como podemos Darnos cuenta Es una configuración Muy, 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 muy buena Ahora si vamos a buscar Alguna información Como podemos darnos cuenta Entonces podemos utilizar Estos dos botones Que están en el costado Para poder devolvernos En la página O darle adelante Al pulsarlos Como podemos darnos cuenta Me parece muy, muy chévere Esa opción Ya que nos va a ahorrar Bastante tiempo En ciertas ocasiones Los clics funcionan De manera correcta Tanto el scroll Como podemos ver Funcionan de manera correcta El doble clic Funciona perfecto Y los botones De DPI De manera genial Este mouse Me parece muy bueno Por la precisión Que tiene Pero si queremos Por ejemplo Tener la versión anterior Que tenía el clic doble También nos va a dar Cierta ventaja Todos estos mouse Con respecto A lo que podemos Usarlos Nos van a dar Una cierta ventaja Como les mencionaba Anteriormente Si queremos utilizar Un juego de disparos Precisamente para esto Nos va a caer De maravillas Así que sea un Call of Duty Un Fortnite Para utilizarlo Únicamente Aumentamos DPI Disparamos Por no sé Que tengamos un francotirador Y necesitamos precisión A lo más mínimo Lo bajamos Y sensibilidad A lo más más duro Como lo pueden ver Pero no sé Tenemos Una arma Un subfusil de asalto Que necesitamos Velocidad instantánea Porque las balas Son muy rápidas DPI máximo Y movimiento Lo más corto posible Todos estos mouse Funcionan Para una cantidad De juegos Específica Funciona para cualquiera Eso sí Tú lo puedes instalar Con un Fortnite Con un Call of Duty Y funciona Para cualquier cosa Pero si lo vamos a utilizar Para juegos en específico Porque no sé Tú eres un jugador Profesional En Fortnite Necesitas un mouse De mayor precisión Perfecto Pero necesitas un mouse Para por ejemplo Un juego de pelea Que tengas que pulsar Muy rápido el click El anterior mouse Te va a venir de maravilla Porque tiene el click Doble de un solo toque Todo eso depende De cada juego Que utilicemos Si somos jugadores De todo tipo De toda clase Un mouse así Nos cae de maravilla Es excelente Su precio es muy económico Es muy bueno Su arquitectura Me parece brutal Porque veamos Que aquí Está como dividido Así que me parece genial El color de la De la luz roja No es muy fuerte Como en algunos mouse De que únicamente Lo levantamos Y ya se alumbra Todo el cuarto Y se ve todo En este caso no En este caso es una luz Muy mínima Así que me parece genial Es un excelente Excelente dispositivo Para poderlo utilizar En cualquier videojuego Que nosotros Queremos usarlo Estos son los tres mouse Que le hemos hecho Unboxing y review A cada uno de ellos Si aún no lo has visto Recuerda Te lo dejo aquí En la descripción del video Cada uno de estos videos Esta es la versión Más básica Pero porque sea más básica No significa que sea La peor Tiene 2400 dpi Y 6 botones La versión que cualquier videojugador Que esté apenas comenzando En el mundo del gaming Le va a caer de maravilla Súper económico Con muy buenas características Y retroiluminado Muy bueno El siguiente es este Entre estos dos Ya depende muchísimo En lo que lo vayas a usar Como les comenté anteriormente Este tiene mucha ventaja Con el click extra Que tiene del botón Que está en la parte superior Que al presionarlo Es como si estuviéramos Pulsando dos veces el click Un click son dos Dos clicks son cuatro Tres clicks son seis Y así sucesivamente Este mouse nos va a dar Muchísima ventaja Si necesitamos bastante velocidad En los clicks Pero va a tener Una configuración de precisión Muchísimo más baja Que este Ya que este llega a 4000 Y este llega a 2500 Entonces como podemos Darnos cuenta Ya depende bastante En que lo vayamos a utilizar Como se los mencioné Anteriormente Ya va en el gusto De cada uno de ustedes Lo bueno de estos tres mouse Es que son supremamente económicos Porque si queremos buscar Un mouse que tengan Estas características Con otra marca Van a ser muchísimo más costosos Y tal vez tengan Las mismas especificaciones Así que muy muy recomendados Estos Ya va en cada uno de ustedes Para que lo quieren Algo básico Aquí tienen Quieren muchísima más velocidad Y precisión Lo tienen Quieren más precisión También lo tienen Así que Estos son los más increíbles Mouse que hemos podido llegar A mostrarles aquí en el canal Así que dime tú Aquí en los comentarios ¿Cuál de estos tres mouse Son los que más te ha gustado? Para mí en lo personal Yo les puedo decir Que por mí Tomaría los tres Pero para poder Escoger alguno En especial Me llevaría este La precisión Para mí Es muchísimo más importante Así que Muchísimas gracias A todos y cada una De las personas Que estuvieron presentes El día de hoy En este video Y no olviden Dejarme en los comentarios Cuál les gusta más Nos veremos el próximo día Con un video nuevo Hasta luego Videojugadores Gracias ¡Gracias!